Para conocer cómo está la situación y qué dicen las autoridades, nos enlazamos en este momento con nuestra compañera Joana Cañizares, que está en el Parque Metropolitano del Sur. Se encuentra justamente ella con alguna de las autoridades para contarnos qué es lo que está pasando. Joana, coméntanos cuál es la situación a esta hora de la mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hasta el momento se nos informa que ya se ha realizado la limpieza del canal Pita en un 100%. Vemos todavía muchas personas trabajando aquí, la maquinaria. Nos acompaña Juan Carlos Suárez, director del COE Metropolitano. Juan Carlos, ¿cómo está? Cuéntanos cómo avanzan estos trabajos. Muy buenos días. La Secretaría de Seguridad se encuentra realizando labores de limpieza en el canal Pita. Tenemos al 100% ya habilitado en lo que respecta a limpieza. Al momento se está realizando 12 metros de reconstrucción prácticamente de la parte afectada. Esperamos tener hasta hoy en la noche ya conformado realmente nuevamente el canal. Aunque usted nos comentaba que ya se hizo la limpieza completa del canal Pita, donde nos encontramos en vivo y en directo, nos mencionaba que no es posible restablecer ya el servicio de agua potable. ¿Por qué? Es necesario que este se seque y poder hacer el primer envío de agua para que pueda limpiar realmente el canal. Es decir que el deslave afectó el canal, hay fisuras que tienen que ser arregladas. Así es. Tenemos algunos, como le digo, 12 metros de afectación real del canal. El resto solo fue limpieza porque el lodo tapó realmente el canal. ¿Qué están haciendo ahora? En el momento están haciendo el encofrado, van a fundir el material y después esperan el secado del mismo. Y algo muy importante es cómo avanza la búsqueda de la persona desaparecida. Sí, tenemos que lamentar. El señor Jorge Taboeda, de 57 años, fue arrastrado y tapado por el lodo. Realmente los bomberos, los cuerpos de bomberos se encuentran realizando las labores de búsqueda. Esperamos hasta las 5 de la tarde tener buenas noticias y encontrar el cuerpo de la persona, pero a las 5 de la tarde se cerraría realmente el protocolo de búsqueda. ¿Cuántos barrios han sido afectados por el problema del desabastecimiento de agua? Más de 175 barrios fueron afectados por el taponamiento de este canal. 51 tanqueros se encuentran abasteciendo a la gente. Pedimos a la gente que no está siendo afectada que evite el consumo excesivo de agua para poder apoyar a los demás barrios que están sin el abastecimiento. ¿Se conoce ya qué generó este deslizamiento de tierra? No, están técnicos de la Secretaría de Seguridad y las demás instituciones involucradas como EMAP, ENGIRS, EMOP, que tienen que dar un criterio técnico y en el momento que ya tengamos esto, vamos a conocer el resultado de esto. Perfecto, muchísimas gracias al director del COE Metropolitano. Nosotros por supuesto estamos recorriendo también los barrios y les tenemos toda la información, así que manténganse en la señal de Teleamazonas.